Hola, ¿cómo estás? Buen día. Para mí es jueves, vamos camino a la escuela ya casi para terminar la semana y como se acercan las vacaciones de Semana Santa, estaba recordando este tema de los tipos de descanso. No sé si tú sabías, pero algunos autores señalan hasta siete tipos distintos de descanso. Muchas personas tenemos la idea de que descansar es acostarte en el sillón, en la cama, quizá dormir un rato o simplemente descansar de tus actividades diarias, de lo que estabas haciendo que te implicaba un esfuerzo físico, pues dejar de hacerlo. Y pues algunos autores, como te comento, señalan que ese es solamente un tipo de descanso. El descanso físico es uno de estos diferentes tipos de descanso. Pero también existen otros como el descanso mental, incluso el descanso social y otros también muy específicos. Creo que lo importante aquí es identificar qué tipo de descanso es el que tú estás necesitando en ese momento y qué actividades, ojo, qué actividades. Porque descansar no nada más dejar de hacer, sino a veces también haciendo algunas cosas estamos descansando. Suena un poco contradictorio, pero más adelante voy a hacer un video de formato más largo para describirte a profundidad cómo es que funciona esto de los tipos de descanso. Te comentaba que hay que identificar además de cuál es el que necesitamos, cómo lo podemos lograr, cómo lo podemos realizar, cómo nos vamos a realmente sentir descansados, dependiendo del área en la que nos estamos llevando más carga mental, más desgaste físico o sea lo que sea que necesitemos. Y es súper, súper importante estos periodos de pausa en la que el simple hecho de no tener en la mente todos los pendientes que regularmente tenemos, quienes nos hacemos cargo de la casa, quienes tenemos familia, otros seres de los que nos hacemos cargo, quienes tenemos un trabajo fuera de casa, también, y distintos roles que cada uno tiene y implica responsabilidades. Todo eso lo traemos muchas veces cargando todos los pendientes, lo que hay que hacer. Yo soy de esas personas que necesita hacer listas, listas de pendientes para poder tener más control de lo que tengo por hacer, de los recursos disponibles y de la urgencia y la importancia de las cosas. También tengo un video que habla sobre la matriz de gestión del tiempo y toca este tema de lo urgente, lo importante, qué es lo que debemos hacer primero, qué debemos dejar para el último. Y son un montón de estrategias y de herramientas que podemos aplicar para poder usar mejor nuestro tiempo. Y creo que también falta mucho entender que el descanso como tal también implica productividad. Hay personas que se sienten incómodas descansando, que no les es fácil llegar a un estado de relajación porque su cerebro está acostumbrado a estar todo el tiempo bajo un cierto grado de estrés, de tensión, incluso de ansiedad, por estar resolviendo diferentes cosas al mismo tiempo. Y eso a la larga, cuando lo llevamos de manera crónica, pues puede tener incluso consecuencias hasta en la salud física y en la salud mental, obviamente. Entonces, pues nada, invitarte que este próximo periodo de vacaciones seas consciente de los tipos de descanso que necesitas y que sean unos días realmente en los que puedas desconectarte de tus responsabilidades. Que te des tiempo para ti, que te des por lo menos un día o unas horas en las que no tengas que hacerte cargo ni de la casa, ni de trabajo, ni de papeles, ni de correos, ni de niños, ni de nadie, para que puedas regalarte un tiempo que es súper, súper necesario para poder seguir funcionando. Un tiempo de autocuidado, un tiempo de paz en el que hagas exactamente lo que tú quieras, así sea quedarte viendo al techo un rato. Bueno, pues ya voy llegando a mi trabajo. Les deseo que tengas un excelente día. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Bye.